Pues le damos la bienvenida a nuestro último seminario de este semestre de la línea Artes y Lenguajes, este seminario de este semestre que se tituló Arte y Corporalidad. El día de hoy tenemos el placer de tener presente a nuestros estudiantes casi ya profesionales de décimo semestre con su proyecto Pensar de la Inclusión. Es una propuesta pedagógica desde los Lenguajes del Arte. Los integrantes de este grupo son Diana Beleño Castro, Cristian Arturo Cardona Lara, Nathalie Fernández Bermúdez, Karen Jiménez Oviedo, Jonathan Amaury Antonio Wilson Martínez, Luz Estela Ramos Jaimes, Diana Salazar Galeano y Cirley Sepúlveda Rubio, que en compañía la docente, Iba Milena Jiménez, estén trabajando durante dos años en la apuesta que les van a presentar el día de hoy. Dos años de un arduo trabajo, un arduo esfuerzo para dar cuenta del proceso que nos van a contar hoy. Nos excusamos desde todo de antemano por los inconvenientes técnicos, porque ustedes saben que a veces no todo funciona perfecto, a pesar de que ellos llegaron súper temprano, pero ya van a arrancar, entonces es un placer dejaros con ellos un aplauso para que se animen. Buenas tardes, buenas noches, esperas un poquito de clavos de la noche. Vamos a esperar un momento mientras se arregla, pero sí les quiero comentar parte de las actividades que vamos a realizar el día de hoy, por ver la presentación del proyecto Pensarte en la Inclusión. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en el espacio en donde estamos hay unas bancardas con unas imágenes que se colocaron, hacen parte de las acciones pedagógicas que nosotros realizamos. Entonces, ahorita en la primera parte vamos a hablar un poco de lo que fue el proceso de planteamiento del problema, los objetivos, cómo fue llegar hasta allá, la contextualización y todo esto que conlleva. Y después haremos como unas actividades, las mismas que realizamos en nuestro proyecto, entonces espero que también de la misma forma con la disposición que están acá acompañándonos, también la tengan para realizar las actividades, ¿vale? Ya esperamos que cuadren esto y damos inicio. Como ya la profesora Mariluz Parra dio a conocer el grupo, también a nuestra asesora Irma Migena. Bueno, yo creo que continúo con la diapositiva. La siguiente. Bueno, desde la línea de artes y lenguajes, se propuso una discusión en cuanto a una problemática entre arte, entre arte y discapacidad. Esto nos permitió generar un proceso pedagógico fuera del aula. Esa línea contiene varios ejes, entre ellos tiene el eje recreativo y deportivo y el eje artístico. Este se tomó como eje transversal de la propuesta del arte de la inclusión. Bueno, partiendo de esta vinculación, se surgieron unos ejes de trabajo que consistía en las mismas lenguajes artísticos y inclusión y discapacidad. Se generó unos ejes de trabajo, con los lenguajes del arte, o sea, se hacían la primera parte, lenguajes del arte, inclusión y discapacidad, dado que se observó una problemática entre estos dos que nos permitió dirigirnos a crear propuestas pedagógicas en los espacios públicos con los transeúntes en edades de adolescentes y adultos. Asimismo, el proyecto pedagógico-investigativo se desarrolló en el contexto de Bogotá, que está por ser la capital y por contenir varios niveles socioeconómicos, la mayor incidencia cultural, artística, político-administrativo e industrial. Y, bueno, en inicio se tomó la localidad de Candelaria y Chapinero. La Candelaria por ser considerada el corazón histórico, turístico y cultural de la ciudad y Chapinero por tener un gran conglomerado comercial y una gran población flotante de otras localidades. Bueno, de estas… ¿qué? Bueno, Chapinero, pues yo creo que la mayoría ya sabemos, Chapinero limita desde la calle 39 hasta la calle 100, desde la Torcal, Caracas hasta los cerros orientales. Dado que se tomó algunos de estos espacios, fueron algunas zonas específicas, como fue la carrera séptima con la calle 42 en el túnel, también la calle 72 con carrera 11 y algunas zonas recreativas. Ya para el tercer semestre se determinó como un único contexto Chapinero por actividades que se dieron alrededor de la Universidad Pedagógica Nacional y también dentro de la misma. Bueno, la idea de pensarte la inclusión surge en torno de un diálogo que se da acerca de las problemáticas que se generan alrededor de las personas, perdón, alrededor del tema de arte y discapacidad, también las miradas que se tienen frente a las personas con discapacidad en los procesos de inclusión y participación. Esto nos dio paso a la configuración del problema, en la cual se realizó un rastreo donde utilizamos entrevistas semiestructuradas en 40 personas no expertos y 12 personas expertos en arte y discapacidad. De ahí surgieron unas ideas sobre qué podían pensarse en relación de arte y discapacidad. También se requirió una fase más, la cual era la verificación de la problemática. De nuevo se realizaron entrevistas semiestructuradas a 16 personas expertos en arte y discapacidad y 80 personas transeúntes no expertos de las localidades de Candelarecha, Pinero. En esta fase de la concepción de arte se amplió, pues, no solo se propone como un espacio de formación profesional, sino que también como un medio para rescatar la identidad humana de las personas con discapacidad. Bueno, también debido a disponibilidad de tiempo de los participantes y del grupo, pues, no fue posible llegarse a más poblaciones. Bueno, de acuerdo con estas entrevistas se determinaron unos criterios de elección para considerar expertos en arte y discapacidad a personas con una experiencia mínima de dos años. Para considerar expertos y discapacidad a personas con una experiencia mínima de dos años en el campo de la discapacidad y no expertos a personas como algunos transeúntes que estaban ajenos al tema de arte y discapacidad. Así pues, teniendo en cuenta que estas fases de verificación se encontró que en el contexto actual se mantienen unos imaginarios frente al tema de discapacidad, la cual tiene grandes implicaciones en respecto a procesos de inclusión que beneficia en la participación de las personas con discapacidad. Muchas de estas personas no expertas y considerando lo que evidencian algunos expertos, es que no existe un conocimiento claro de lo que es la discapacidad. No se tiene una posición clara frente al tema y el arte no se ha complejizado, se ha tomado como medio de desarrollo y por ahí las personas usan el concepto de arte indiscriminadamente, lo reducen a una entrada económica y a una manualidad no ligada a una exigencia formativa. Ahí hago un paréntesis porque estuve en la fundación Pintar Carabocca y resulta que allá los artistas trabajan desde la casa, no trabajan dentro de la fundación. También se encontró que hay algunos transcedentes que se fijaban en la discapacidad de la persona desde lo que se percibe, como es el aspecto físico y también la tendencia de pensarse que las personas con discapacidad se pueden superar por sí solos, no necesitan ayudas externas. Entonces, generando así, todo esto genera un punto de partida hacia el interrogante de la propuesta pedagógica investigativa. ¿Cómo a través de la pintura, danza, música, teatro y artes visuales, en el marco de una propuesta pedagógica, se pueden promover reflexiones a partir de los conocimientos previos que poseen los transcedentes de los espacios públicos de Chapinero en torno a la discapacidad y la inclusión? Bueno, así también, ya teniendo la pregunta del proyecto, así también se crea el objetivo general del proyecto pedagógico investigativo, el cual consiste en promover reflexiones a partir de los conocimientos previos que sobre el tema de la discapacidad e inclusión posee los transcedentes de Chapinero ha producido una propuesta pedagógica que toma como artefacto cultural mediador los dibujos artísticos. Cabe mencionar que solo se generó reflexión y no una postura crítica, ya que no se tuvo una población continua por el hecho de que, aunque se utilizaron los mismos lugares en actividades, ya los transcedentes no eran los mismos. Entre los objetivos específicos a desarrollar o que desarrollamos, tenemos los siguientes. crear espacios de reflexión sobre el tema de diversidad y normalidad, entre otros relacionados con la institución de personas con discapacidad a partir de la elaboración de murales alucinos. En primer lugar, cuando elaboramos el mural, yo soy la carrera séptima con calle 42, en el túnel, ahí mismo, acercar a las y a los transcedentes a la relación existente entre discapacidad arte y medial de la presentación artística con personas, artísticas con discapacidad. Ahí también en ese lugar se efectuó una actividad musical, donde hizo una presentación a Aurelio Baumonti, el cual aparece ahí en la imagen, él es saxodonista y él es una persona así. La última es generar reflexiones alrededor de la consideración de los derechos de igualdad y fue cuando se realizaron los murales de una intervención dentro de la universidad que nos permitió realizar la línea del tiempo y otras actividades fuera de la universidad. Pensando en lo metodológico, entonces, nuestro enfoque metodológico está desde el enfoque cualitativo, desde los planteamientos de Batista Fernández y Hernández. Como método de investigación, tomamos la investigación a acción, las técnicas que utilizamos para el desarrollo de la investigación, tomamos entrevistas semiestructuradas, semiestructuradas, el diseño sistemático y la teoría fundamental, la técnica de juicio ciencias y terminación de datos y usamos la codificación axial. Instrumentos, realizamos registro fotográfico y video, elaboraciones escritas y gráficas y matrices para la recolección de datos de las entrevistas semiestructuradas y no estructuradas. Esta gráfica nos refleja el método, el enfoque método del enfoque MindHound. Este método no fue ciclo por ciclo, sino que las fases se trasgrafaban unas con otras, como lo muestran las líneas veídas que están en la imagen. En la parte de adiós está la configuración del problema, en ellas, pues como primera medida tomamos toda la generación de hipótesis y los planteamientos del problema. Luego hicimos la búsqueda del pasado y del presente, que corresponden a todos los antecedentes. Luego está en medio de los elementos, la de resto y de verificación, que fueron las dos pruebas, las dos entrevistas que realizamos. Y luego está pues la pregunta del proyecto investigativo. A la par estuvo el diseño de la propuesta. Esta está dividida por Recomiendo Bogotá, que hace parte de todo el contexto que ya mis compañeras les despidió. Luego está una mirada de los componentes teóricos, que pues, como su nombre lo dice, son todos los componentes teóricos que tuvimos en cuenta para el desarrollo de la propuesta. Y al otro lado está pues como tal la elaboración de la propuesta, pues en este están los objetivos, las creaciones y el modelo pedagógico que utilizamos. Luego sigue Pedagogía en las Aseras, partes y otros espacios, corresponde al modelo pedagógico que construimos. En esta está un paseo pedagógico por Chapinero, corresponde a cada una de las acciones pedagógicas que elaboramos. También pues en esta fase tuvimos que hacer algunos ajustes a la propuesta, pues porque la investigación cualitativa nos permite, con el paso de la investigación, hacer algunos ajustes. También hicimos la revisión y implementación de los efectos que pues traía cada una de las acciones. Y en esta pues tomamos condiciones frente a los procesos que manejaba la investigación. En esta pues también tomamos la decisión de cómo contexto único para el desarrollo de la propuesta se iba a hacer el conflicto de Chapinero. Luego pasamos a Huellas de Pensarse en la Inclusión, esta corresponde a la Sistematización, Validación, Categorización y Redición de la Partenencia a la Propuesta. Más adelante pues van a profundizar más en estos dos últimos, que corresponde pues Huellas de Pensarse en la Inclusión corresponde a todo el apartado de resultados y qué pasa con la Interpretación de la Inclusión corresponde a las producciones y la Interpretación de cada uno de los registros que tuvimos en los resultados. Como componentes teóricos tenemos Discapacidad, Inclusión y Act. Desde la Discapacidad tomamos como referencia el modelo relacional. Este nos dice que tanto las diferencias físicas influyen en los procesos bueno, este nos indica que desde las diferencias físicas como los procesos y los desarrollos sociales que determinan la discapacidad son parte misma del proceso de la cultura. Además, tomamos como referencia la ONU donde nos dice que el concepto de discapacidad evoluciona y surge la interacción con los dos sujetos. Inclusión. Tomamos como referente la Declaración Mundial de Educación para Todos y la Declaración Mundial de Salamanca. Además, tomamos apartados del índice de inclusión de BUD y EISCO y pues creemos que la inclusión resulta parte de la gente globalizada no solo a los debesalizados del contexto educativo y ir más a otros espacios porque hace parte de toda la sociedad. Arte. En esta cita tomamos como referente a Lichérit. Ella nos habla que el arte nos permite desarrollar nuestra imaginación. Además, nos permite expresar nuestros sentimientos y incluye también la percepción y pues el pensamiento. también tomamos como referente en el arte de los planteamientos de Autoski, donde ella nos plantea cuatro planteamientos, cuatro formas de interpretar el arte. Como la primera forma de interpretar el arte está la interpretación como identificación, reconocimiento y descripción de esa obra que estamos pues viendo o estamos escuchando. También nos plantea la forma de interpretación como de codificación. Como tercera forma de interpretación nos plantea la oportunidad para la reflexión, la crítica cultural o la comprensión crítica. Y como cuarta forma de interpretación nos dice que en esa interpretación hay incluso experiencias y oportunidades para la construcción de identidad. Desde los lenguajes del arte, el grupo Pensar con la inclusión tomó la clasificación de Dorfles propuesta por la línea de investigación, pero en esta pues nos propone como clasificación la danza, artes escénicas, artes visuales, cinematografía y fotografía. Además, después de los tratamientos de Dorfles pues el grupo alimentó desde otras posturas que iban en pie con la propuesta pedagógica y pues tomó los referentes otros autores para cada uno de los lenguajes artísticos. Continuamos con pedagogía en las aceras, los parques y otros espacios. este corresponde a la construcción del modelo nosotros construimos un modelo ecléctrico donde incluimos en una instancia el paradigma interestructurante y el paradigma autoestructurante. el paradigma autoestructurante lo tomamos porque pues le permite al es decir porque porque creemos que el sujeto es capaz de a partir de ciertas experiencias transformar ese conocimiento que él tiene y hacer una emancipación con ese mismo conocimiento a partir de las experiencias. El interestructurante porque pues creemos que esa interacción entre dos sujetos pueden construir conocimiento y ese conocimiento está en el espacio. El interestructurante no lo tomamos porque pues creemos que nosotros no somos los conocedores de todo un saber porque también consideramos que ese conocimiento que traían los transeúntes era supremamente pues importante para el desarrollo de la propuesta. Además tomamos como referente la construcción del modelo pedagógico posturas de Macarenco que nos propone una educación para todos y una educación colectiva. Además tomamos como referente a Palio Ferre donde nos plantea ámbitos educativos no convencionales. En esta nos plantea una situación educativa que está compuesta por unos sujetos que aprenden y unos sujetos que enseñan, un espacio-tiempo pedagógico y los objetos conocibles. Los sujetos que aprenden y enseñan en este proyecto son los docentes que desarrollamos la propuesta y los transeúntes. En este parte el transeúnte y el docente enriquecen con la interacción y enriquecen al individuo. También aparte de las acciones pedagógicas uniramos un ambiente de estímulo y experiencias para que el individuo aprenda. También permitimos un aprendizaje mediado que está marcado por una serie de necesidades culturales y se genera entre el transeúnte y el mediador. En el espacio-tiempo corresponde a cada uno de los tiempos mínimos que tuvimos de interacción con los transeúntes. Corresponde a cada uno de los espacios como tales donde se desarrollaron cada una de las acciones pedagógicas. En estos tenemos el túnel que está ubicado en la calle 72-7 tenemos los dos muros que están ubicados en el edificio de la universidad pedagógica y también contamos con la calle 72-11 frente a la universidad pedagógica. En relación a los objetos conocibles son cada uno de los temas que tratamos en cada una de las acciones pedagógicas que fortalecían el objetivo general de la propuesta. además cada una de las planeaciones que realizamos manejamos el triángulo mediacional este dado por la acción mediada en la parte superior del triángulo se encuentra el artefacto en la parte inferior derecha se encuentra el sujeto y en la parte izquierda se corresponde al objeto. el artefacto corresponde al lenguaje artístico que utilizamos para cada una de las acciones pedagógicas el sujeto corresponde a los transeúntes que participaron en las acciones y el objeto al objetivo que teníamos con cada una de esas planeaciones. la mediación desde los lenguajes del arte nos permite a través de las acciones mediadas porque pues puede alcanzar un desarrollo a cada uno de los objetivos propuestos. manejamos artefactos de primer segundo y tercer nivel en los de primer nivel son cada uno de los elementos físicos que utilizamos para el desarrollo de las acciones pedagógicas como segundo nivel tenemos esa interacción entre los de primer nivel con esa acción y los de tercer nivel se propone el arte como tal de tercer Gracias. 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 se organizen, igual mis compañeros vamos a acanecer un momento, la idea es que también al terminar de que les expliquen las actividades vamos a hacer como un grupo en donde vamos como a tratar de dar cuenta de esas experiencias, vamos a comentarse los objetivos que se dieron, como fue la experiencia con el transidente pero también hacerle las preguntas que ellos les hicimos en un principio para que ustedes también la respondan socializarlo y pues seguirle dando paso ya a la presentación ¿vale? no hay problema básicamente lo que se realizó en este mural, se comuna de las caricaturas de el grupo italiano francés en esta caricatura en cuanto se pueden acercar para observar básicamente las caricaturas lo que él plantea es que él está enseñando en esta caricatura que se puede normalizar y cuando nosotros nos comimos como grupo después de las diferentes fases que más adelante se van a explicar lo que nosotros hicimos es que nos pensamos diferentes y más que esto de la respuesta se debe de la verificación de todo ese proceso y de todo ese proceso y de todo ese proceso que hizo el proyecto básicamente lo que nos dio fueron diferentes diferentes elementos uno de los sentimientos que damos en el pasado que nos mencionó que era el que se puede normalizar la diversidad entre otros entonces nos pareció muy conveniente esta caricatura ya que este pedagógico necesitaba una mirada pues que nos permitía incorporar la parte de la información pedagógica y la información pedagógica y la información pedagógica pues con la que evidentemente también más adelante las personas se se pues se sintieron con Gracias. 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 Bueno, no sé si todos alcanzaron una oportunidad de pasar por la África, el mural del José. Básicamente, lo que allí exponemos es la primera acción, pues de allí surge. Este es el primer mural que realiza el proyecto Pensarte la Inclusión. Es la primera, pues nos da lugar a una de las primeras acciones pedagógicas que Pensarte la Inclusión realizó, llevó a cabo. Los contextualizo, les menciono, básicamente el mural de Yo Soy es una respuesta inmediata, digámoslo así, a lo que en un primer momento el proyecto, como se mencionó anteriormente, pues fue la verificación, el rastreo, la problemática que se hizo. Cuando surgió la hipótesis y cuando es posterior al haber hecho ese proceso de rastreo y de verificación, encontramos elementos que nos parecieron muy importantes, posturas que nos parecían que enriquecían mucho el proyecto, como concepciones referentes a la normalidad, concepciones referentes a la diversidad, como en las respuestas que los mismos transeúces dieron a las entrevistas, al proceso de rastreo y verificación, las personas acogaron esta información, los acogaron estos datos que nos parecieron muy importantes. Entonces, en esta imagen, lo que hicimos, lo que se planteó, lo que se quería hacer, era mediante la caricatura del pedagogo Francesco Trucino, pedagogo italiano, básicamente en esta caricatura nos está planteando, está haciendo un ejercicio de una reflexión frente a lo que es la diversidad, frente a lo que es la normalidad. Entonces, en esta caricatura encontramos diferentes gráficos en donde mencionaba el pedagogo, yo soy la mirucha, yo utilizo braques, yo utilizo gafas, y lo que queríamos hacer en esta acción pedagógica, en esta propuesta, era que las personas al ver esto, también de alguna manera nos pudieran expresar y pudieran dar cuenta de la diversidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Quienes pudieron pasar por la imagen, se dan cuenta de que en el centro, en esta misma disposición, se pintó el muro, se dejó un espacio destinado para que los transeúces aquí fueran colocando su yo soy, el mismo que varios de ustedes también participaron. Entonces, en esta medida ahí encontramos pues posturas como que también, o sea que respondieron pues al objetivo del mural, que era reflejar su diversidad, algunos identificándose desde un rol social, algunos desde un rasgo físico, características semejantes, pero que al final daban cuenta de que respondían a este primer objetivo pensado y planteado por pensar en la inclusión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las personas que siguieron así consecutivamente los murales pudieron observar el mural Noamí Llámame Emma, el cual el mural Noamí Llámame Emma. Este mural se realizó en la carrera séptima con calle 42, el diseño lo hizo una persona con discapacidad motora, Carolina Mejía, nosotros fuimos, lo elaboramos, lo pintamos y realizamos ya la elaboración como tal del diseño en el mural. Este mural iba acompañado de una acción pedagógica que se realizó, esta acción pedagógica consistía en abordar a las personas, era en preguntarles si alguna vez en su vida se han sentido etiquetados, y va acompañado de un audio, el audio de C, retrasado, minusválido, sorda, cieguito, si todo iba en preguntas, si. Pero entonces algo que se rescata en este video es que antes que nada personas, que era algo que queríamos nosotros resaltar, digamoslo así. El mural también nos dio la posibilidad de que las personas plasmaran, escribieran en el muro, como se han sentido etiquetados, que sobrenombres les han dicho a las personas. Ahora vamos con el siguiente mural. Buenas tardes. Bueno, respecto a esta acción pedagógica, se llamó la presentación musical, contamos con la participación de un artista de República Dominicana, él hizo 10 semestres de música, tuvo una dedicación bastante fuerte en cuanto a su formación y a la disciplina, tanto que pues llegó a tener oído absoluto. ¿Qué pasó con él? Él tiene una historia de vida bastante fuerte porque es una persona ciega, y al final de su carrera en el último semestre, una de las pruebas que le pidieron es que tenía que tocar el instrumento al mismo tiempo que leer la partitura, y estamos hablando de una persona ciega. Pues debido a esto no se pudo grabar, entonces digamos que no tenía el cantón como tal, pero tenía toda la formación y la disciplina. A él lo conocimos en las primeras entrevistas a expertos, entonces luego lo invitamos a participar en el proyecto, realizamos una presentación musical a la salida del túnel de la calle, séptimo con 42, en línea con el primer mural del Yo Soy, invitar a la gente a reflexionar respecto a temas como la profesionalización en personas con discapacidad. En esta participación, la mediación que se hizo con el tanseúnte partió en preguntas y de vivencias del artista llamado Aurelio, en frases como, no todo ciego puede ser músico, fue lo que se discutió con el tanseúnte en medio de la mediación. Bueno, buenas tardes. Aquí proseguimos con el mural de la evaluación. Este mural se realizó adentro de la Universidad Pedagógica Nacional, en el edificio A. Aquí, ¿qué trabajamos? Lo que era abordar la mirada que tenían los docentes frente a cómo se están evaluando, o cómo han sido evaluados, o cómo ellos mismos están evaluando. Bueno, bueno, son nervios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Adaptamos una caricatura de Frato, que pues era la evaluación, pero ¿qué lo hicimos? Pues lo llevamos al contexto de la universidad. En esta adaptamos varias imágenes y varias frases. ¿Con qué idea? Pues estamos en un ámbito educativo, pues la idea era que los chicos tuvieran como esa... que tuvieran esa apropiación con respecto al tema. Y pues fuera más fácil para nosotros poder entablar un diálogo y una mediación con ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, plasmamos lo que fue el mural con las imágenes. Una vez hecho el mural, realizamos la acción pedagógica, fue realizada dentro de la universidad con los estudiantes de la universidad. Entonces, a cada uno se les preguntaba, bueno, entonces cuéntanos, tú ya viste el mural, pues cuéntanos cómo te has sentido evaluado. Al principio no supimos qué nos habían dicho. Ya cuando en el momento que hicimos el análisis de la información, entonces empezamos a darnos cuenta de... Se sentían evaluados como el... Si no saco el 5, no soy el mejor. Siempre como a no valorar como esos conocimientos que tiene el chico. O sea, se sentían como... Pues, es que si yo no me saco un 5 en un parcial o en un trabajo, entonces no soy como mi compañero. Me están... No me están mirando individualmente, sino que homogéneamente. O sea, tengo que ser como el resto. Y si no soy como el resto, entonces no voy a surgir. ¿Qué más veíamos? Exacto. Entonces, también hablábamos de la diversidad. Hay dos imágenes. Hay una de un punquero, donde dice que... ¿Dónde dice qué? Él no piensa como yo. Exacto. Entonces, él dice, él no piensa como yo. O sea, las imágenes, lo que está haciendo la profesora es... Mirad al chico, llévalo antes. Entonces, por eso dice... Jesús no piensa como yo. Entonces, se ve el punquero. Entonces, eso lo vemos en la universidad. Entonces, vemos a los de... Y tu buena memoria. Vemos a los capuches. Entonces, podemos decir, no, pues se los revo a todos, o no sé qué. Y si, digamos, yo estoy en una clase y le repunto algo a la profesora y siempre soy así, entonces me van a tener entre ojos para evaluar. Hay otra imagen que, pues, adaptamos que era... Hermes, Julia siempre llega tarde, pero nos podemos dar cuenta que es una chica usuaria de... Silla de ruedas y entonces, ¿por qué llega tarde? Nosotros tenemos compañeros a los cuales tienen clase, pongámosle que hasta la una, pero tienen clase en la 72, pero tienen clase también en ideas a la una. O sea, salen a la una de una clase y a la una entran a la otra. ¿Por qué llega tarde? Porque no se le tiene en cuenta a ese chico cuáles son las necesidades que tiene. Entonces, aquí, pues, hicimos eso. Abordar y ver cómo se sentían evaluados los futuros docentes de la universidad. Para que también vean y reflexionen de cómo, cuando salgan, cómo piensan evaluar. O sea, si van a repetir las mismas prácticas que fueron utilizadas en ellos. ¿Quién hizo línea de tiempo? En la línea de tiempo. En la línea de tiempo también se manejó en la Universidad de Perú Internacional. Eso fue exactamente en el bloqueado. ¿Sí? Bloqueado. Perfecto. Lo que queríamos hablar en la línea de tiempo era cómo tratar de hacer unos dibujos, unos bosquejos, unos logos, donde se hablar un poco de ese proceso o el tiempo, lo que ha tomado para ir hablando un poco de los caminos de discapacidad, de los válidos, cómo ha avanzado también, como en su proyecto de mejorar y tratar de incluir a las personas con discapacidad. Entonces, lo que trabajamos en ese momento fue una línea en donde mostrábamos el proceso que tuvo. Entonces, iba por épocas y también por años y después hacíamos una conversación con los estudiantes de la universidad, en donde hablábamos un poco de esos términos que se han utilizado. Ellos se veían un poco sorprendidos porque no sabían que, creo que en la edad antiguo se les decía idiotas o también, muy gracias, se les decía idiotas o se tenía como en ese aspecto el infanticidio, ¿no? A las personas que nacían con algún tipo de discapacidad. Pero también se pensó un poco en el ciclo que actualmente vivimos en lo contemporáneo. Cómo se veía actualmente a la persona con discapacidad, cómo se toman sus roles o sus posturas frente a la sociedad. También queríamos ver un poco su postura o la postura que ellos tenían cuando se han topado con alguna persona con esa condición. Y pues también nos mostrábamos que sí era un poco complicado entrar en una conversación o también era complicado cómo reconocer en ellos esas destrezas y habilidades que tenían porque en ocasiones se tienden o se tienden a victimizar o tienden ellos también a ser victimizados. O a victimizarse, ¿qué pegan? Porque dicen que es de la mejor forma en que yo puedo alcanzar un nivel o puedo superarlo o puedo lograr hacer alguien en la vida. Entonces, bueno, eso fue lo que trabajamos en la línea de tiempo. Ahora. Bueno, inicialmente el proyecto contó con el apoyo del IDRD en cuanto a los espacios públicos que vamos a manejar. Esta alianza digamos que se fue manejando un poco lenta. Un día nos llamaron y nos dijeron hay un espacio en una zona sensible del IDRD en el Parque Simón Bolívar. Una zona sensible es en la parte de recreación generan como actividades alusivas a las personas con discapacidad y temas en cuanto, pues sí, a la discapacidad en general. Entonces, bueno, en esta zona sensible nos dijeron que podíamos intervenir si queríamos pero digamos fue de la noche a la mañana, entonces ¿qué decidimos? Tomar la opción porque íbamos a tener espacio público y tan segundos. Entonces se adaptaba perfectamente al proyecto. Y lo que hicimos fue llevar un parque, como lo pueden ver, impresa en la línea del tiempo y generar la mediación. Entonces, este digamos que fue un paréntesis dentro de todas las acciones que realizamos. Bueno, buenas noches. En lo que tiene que ver con el lenguaje de música, se hizo contacto con una fundación. Como se han dado cuenta, tenemos nuestras afinidades por acciones pedagógicas, entonces tenemos gustos. Bueno, aquí básicamente dentro de lo que Silvia estaba mencionando ocurrió algo muy interesante y es que cuando nosotros estábamos también contactándonos, pues en ese proceso de rastreo, que estábamos iniciando nuestro proyecto, se realizó un contacto muy interesante, ya que lo queríamos abordar desde los lenguajes del arte. encontramos una fundación con unas particularidades muy interesantes, que ellos estaban trabajando el teatro con personas, con jóvenes y niños que tienen discapacidad en la fundación Julio César Luna. Bueno, pues esta fundación no se encontraba tampoco dentro del contexto que nosotros ya habíamos descubierto como lo de Chapinero. Sin embargo, esas características específicas y por ser una de las, si no es que es la única, una de las muy pocas fundaciones que está trabajando el tema de arte, lenguaje, de teatro específicamente, pues por eso también nosotros realizamos el contacto con ellos y nos comenzamos, pues a, buscamos generar una alianza de trabajo con ellos. En esa alianza de trabajo, básicamente, pues el grupo estuvo acompañándolos durante diferentes jornadas, pues acercándonos a ellos, a la metodología de trabajo que estaban realizando y lo que ven en esta diapositiva, un espacio de cocijo musical, es producto de esta gestión, de este acercamiento que tuvimos con ellos. Casualmente, en una de las fechas que estaba programada para festejar el Día del Niño, se tenía programado un evento, pues para los chicos que allí participaban y pues como nosotros, como ya había un convenio establecido por la fundación y de hecho era una oportunidad que se le presentaba al proyecto para obtener información, para nutrir el proyecto y seguir el curso que estábamos realizando como el, pues respondiendo a la organización que en un primer momento tenía, tenía esta actividad. El grupo Pensarte la Inclusión contactó de igual manera unos artistas, músicos, dos de ellos con discapacidad visual y ellos hicieron parte de, pues de este festejo que se realizó en la fundación como también, como lo mencionó mi compañera anteriormente, el contacto que ya habíamos realizado con el IR, pues permitió que también hubieran unos agentes recreacionistas en esta actividad. Bueno, y la última actividad que realizamos, es decir, la última, es el corto desde los lenguajes de artes visuales. En un principio lo que nosotros queríamos trabajar desde las artes visuales era, pues, como unos cortos, unos videos donde grabáramos a personas con discapacidad desde su manejo, su experiencia en el arte. Cuando estábamos planeando o tratando de organizar eso, pues, fue de cierta forma un poco complicado tratar de mediar con los tiempos de las personas, gestionar, elaborarlo, entonces, pues, nos cogió un poco el tiempo, pero también teníamos planeado hacer una presentación o tratar de manejar videos en donde se mostraran personas desde su condición de discapacidad con su expertise en el arte. Acá los que estuvieron presentes ahorita en la actividad, como se pudieron haber dado cuenta, estaban personas desde la danza, también desde el teatro, danza integrada, estaba también desde la música, estaba Ray Charles, también estaba Helen Keller, y así otros tipos de artistas, unos conocidos y otros no conocidos. Esta actividad se nombró antes que nada personas, en donde, pues, nuestro objetivo central o general era como tratar de mostrar, sí, las habilidades que tenían estas personas desde el arte, sin importar su condición, sino que se reconocicen más como personas. Cuando nosotros realizamos la actividad, la realizamos aquí en la calle 72, a las afueras de la Universidad Pedagógica, entonces, la asistencia a esta actividad, pues, siempre fue grande, nosotros también, pues, como en ese proceso tratamos de darme estito por el frío, porque se realizó como a las seis de la tarde, de la noche, como de las orillas, y también lo que nosotros nos gustó fue que durante el proceso donde se estaba mostrando el video, o donde se estaba tratando de llegar a la gente, pues, sí íbamos peleando con ellos mediante algunas preguntas, reflexiones, de qué era lo que más me había impactado en el video, de qué era lo que le gustaba, de qué pensaba que las personas con discapacidad lograrían hacer este tipo de cosas, y, pues, la gente generó un poco, o sea, generó unas concepciones, unas reflexiones, diferentes, pues, para nosotros que fue muy valiosas. También algo importante en este corto fue que, pues, ¿sí o no? Ah, bueno, que nos proyectamos, que ven, aquí está el Parque del Virrey, eso lo veo, también creo que fue por tiempo, íbamos a realizar una actividad en el Parque del Virrey, era un cortometraje, era un cortometraje, en donde íbamos a participar personas con discapacidad y personas sin discapacidad, y vamos a hacer primero un video donde se llama, donde el juego iba a ser las escondidas, qué pena, entonces, lo que queríamos trabajar con las personas que pasaban por ese sector, era cómo tú puedes lograr trabajar ese tipo de juegos, y te confrontas cuando, pues, no sé, tu compañero, ese güey, como que le queda complicado ir a coger o a pescar el otro, y tú cómo puedes colaborarle, o ese tipo de errores, y ya. Buenas noches, ¿no? Bueno, las guayas de pensarte en expresión refieren los resultados basados por el proyecto, bueno, en el transcurso del proyecto. Así se realizaron tres procesos diferentes, muy importantes, sistemas de evaluación y categorización, todos ellos se realizaron para revisar la pertinencia de cada objetivo planteado en las actividades de Murillac. Bueno, básicamente, sistematización, básicamente, lo consistió en coger esos datos y registros, cada notación de las que hicimos como nosotros, aquí en esta actividad, recopilamos todos esos datos, no los eran segundos, los fotografiamos y los escaneamos, y los recopilamos en un instrumento digital. Aquí se pueden ver unas fotografías de algunos instrumentos que se fotografiaron y se pueden ver instrumentos que son imágenes y se pueden ver algunas anotaciones personales de nuestras acciones. Bueno, en la validación, el grupo decidió sentarse en esa redonda, decidimos organizar la información por actividad pedagógica, la información fue cada uno de los registros personales que obtuvimos. Se decidió validar la información respecto a cada objetivo planteado en las actividades pedagógicas y con ello se dio una confiabilidad cualitativa a cada uno de ellos. Allí tomamos tres criterios de validación específicos, perdón, de invalidación. los documentos no elegibles, los documentos que no correspondían con el objetivo de la actividad y las anotaciones que traían consigo comentarios impudentes o broselos. también consideramos en la validación de los datos que se dieron como en una credibilidad en... bueno, que estos datos que recopilamos sirvieron para futuros estudios o futuras investigaciones que hicieron un soporte suficiente para seguir analizando estos datos que encontramos. De las acciones pedagógicas realizadas se recogieron en total de 288 registros, 54 fueron descartados o invalidados por las razones que ya dije. En la gráfica C fue evidenciar en cárcel pedagógica, la valoración quiere decir los que se validaron y la valoración quiere decir los que se invalidaron. Bueno, en el proceso de validación y categorización se realizó casi al mismo tiempo, se hizo uso de la técnica de fusión de expertos ciegos y la técnica de triangulación de datos. En la técnica de fusión de expertos ciegos se decidió de manera individual que cada persona analizara cada notación, cada integrante de fusión analizara cada notación y cada dato. Y se extranjeran de allí unas unidades de análisis. Las unidades de análisis básicamente tenían que ver con toda la información o lo que nos daban a entender las personas en cada notación. O el significado que querían entrar a entender en eso en cada notación. Pero bueno, esas unidades de análisis se compararon, se diferenciaron, se quedaron unas categorías, unos criterios específicos globales. En cada una de las actividades se categorizó, se hicieron categorías con todas las actividades pedagógicas y se extranjeron, pues digamos, datos globales que recogían unas ideas que nos daban a entender cierto tema, cierta situación. Estas son las actividades pedagógicas. Cada categoría que se creó, pues guarda como un significado. Bueno, eso es lo que tienen que ver las imágenes. Aquí podemos ver la incidencia de cada categoría en cada una de las actividades pedagógicas. Entonces podemos ver que unas categorías se repetían más que otras y que de ese mismo modo esas categorías tenían cierta influencia al analizar los datos. Bueno, ¿y qué pasa con esto de pesarse la inclusión desde las lenguas del arte? Esto ya tiene que ver con la parte de interpretación y análisis de la información que recogimos. Bueno, después de que ya recogimos todas las categorías, donde identificamos esas unidades de análisis, se crearon unas categorías centrales, así mismo como se comparaban las unidades de análisis, se comparaban esas categorías y surgieron unos criterios más globales que encerraban las categorías. Estas que pueden ver, son las categorías centrales, persona, posturas que se proyectan a nivel social, posturas específicamente si deberían ser personas con discapacidad, arte y aprendizaje. Fueron las cuatro categorías centrales que encontramos para unificar las otras categorías. Bueno, en persona, en persona están aquellas categorías que alvenen a características únicas de la persona, a características que diferencian o identifican a su género. Aquí los transeúntes pudieron, los transeúntes, aquí se muestran dos ejemplos y dos análisis que surgieron de allí. El transeúnte en un primer momento reconoce que el sujeto es un individuo social, el sujeto también es un ente que se diferencia, que ese individuo a su vez que adquiere unas responsabilidades y derechos en el entorno y que no se dice que no está en ligado al colectivo. Aquí encontramos unos ejemplos de unas anotaciones que tienen que ver con este análisis. Las personas con discapacidad son iguales que nosotros en cuanto a derechos de responsabilidades y potencialidades, también son diferentes como nosotros. Esta anotación la obtuvimos de la acción pedagógica antes que nada personas y pues da cuenta de ese análisis. Aquí también podemos notar que respecto al objetivo del proyecto se da una postura de inclusión porque se reconoce que la persona es un ente social y que tiene que ser parte de un colectivo. Otra postura que identificamos en los transeúntes es que ellos reconocen que en el entorno las personas no reconocen, o sea, los transeúntes reconocen que en la sociedad no se reconocen aspectos intrínsecos del sujeto porque no es lo que salta a la vista o es lo que no se percibe. Entonces aquí se destaca la importancia de resaltar lo que es el sujeto en su esencia y reconocer cualidades, opacidades, talentos y temores, lo que no se puede decir. Bueno, aquí también hay otro ejemplo, yo soy una persona, un ser humano, un sujeto que piensa, siente, ama y existe, pero no soy solo lo que quiere ver la gente, lo superficial, lo que tú ves. Entonces este da cuenta de este análisis. Pues que otras posturas que se proyectan a nivel social, podemos ver algunas posturas que los transeúntes evidenciaron a nivel social que tienen que ver con los hábitos o costumbres costumbres o posturas que están muy marcados en el ámbito social o que permanecen y que se volvieron prácticamente que para ellos. En estas se rescatan dos análisis también. Primera análisis tiene que ver con que los transeúntes le conocieron, que en el entorno sí se generan lo que yo sé que se estaba explicando en la línea de tiempo. Hay unas etiquetas, esas etiquetas pueden incluir o excluir, incluir porque hay personas que se sienten, les gustan las etiquetas cuando son etiquetas positivas y excluir cuando son etiquetas que son peyorativas y que discriminan. Aquí podemos ver un ejemplo en la acción pedagógica a la evaluación, NERDS, creo que es algo muy común que escuchamos y es algo que puede discriminar o enaltecer a una persona, depende de cómo lo toquen. Otro análisis que encontramos fue que las personas reconocieron que es fundamental una interacción más directa con las personas con discapacidad, ya que al reconocer eso, al reconocer esta postura, se dan de lado al conocimiento de las generales sociales y por ende se hace una transformación social. De allí también se rescata la importancia del modelo relacional, al potencializar una interacción más cercana se reconoce que el ambiente también está presente en una situación que no es de la persona sino que es de todos y se rescata que la discapacidad que el modelo relacional lo plantea, se viene de la condición y hay las barreras que las personas con discapacidad. Y de las barreras que se generan en el entorno. Bueno, aquí también hay otro ejemplo. Bueno, los proyectos de inclusión solo se plantean en las instituciones y quedan plasmados en los documentos, pero no se viene, es una acción frente a estos y menos de la participación en la cual se les presentan los recursos necesarios para que se adapten y que les faciliten la manera de convivir con las demás personas. Entonces aquí se habla pues de una transformación que se debería dar en el entorno respecto a ese tema. Costuras específicamente referidas a las personas con discapacidad, eso se alude a las costuras que comúnmente debemos hacer las personas con discapacidad que se generan en el motor. Aquí también les traímos dos análisis, las personas reconocen que las personas con discapacidad, bueno algunos transeúntes reconocen que las personas con discapacidad existe una autonomía y que esto va a dar lugar a un empoderamiento y una autosuperación. Aquí, dichos transeúntes reconocen que la limitación no es más grande que la capacidad y que las personas son capaces de tener un empoderamiento. Entonces aquí, en este ejemplo, que corresponde a este análisis, dice si estoy de acuerdo con una persona, cuando una persona demuestra signos de encomio, demuestra signos de progreso a pesar de tener una dificultad, es el tipo de encomio. Entonces aquí, pues se resalta lo de autosuperación. Ya en otro análisis, se resalta el reconocimiento de la persona, aquí las personas con discapacidad, los transeúntes reconocieron que las personas, reconocieron el sujeto, en la persona con discapacidad y reconocieron que se pueden ver unas habilidades específicas en el arte. Exaltaron también algunas muestras que se han dado en artistas con PCD, con artistas con discapacidad y que estos logros pueden llegar a generar una motivación para que otras personas dejen de lado esa concepción de que la discapacidad limita y no pueden llegar a un nivel de superación profesional y académico. Respecto a lo que tiene que ver con este análisis, me parece que son personas vitales, entonces, más que la persona que tenga todas sus facultades, es una bonita experiencia que me hace la impresionante de hacer poder y que las discapacidades son momentales. Bueno, frente a arte y aprendizaje, se reconocieron las categorías que tenían que ver con el aprendizaje, el arte, incluido en relación al sujeto y como este arte está inmerso en procesos académicos y profesionales, y de profesionalización. Y también se da una postura desde el aprendizaje y desde los distintos ritmos de aprendizaje. Aquí los tranceburos reconocieron el arte como un proceso formativo, como un proceso que se puede llevar a otros campos distintos a los que son muy habituales, como el arte por ocio, el arte por distracción, o a reconocer. Aquí se reconoció que el arte es reforzador de conocimientos y que en el arte las personas con discapacidad llevan un mejor desenvolvimiento, es potenciador de capacidades y el arte también es un medio para expresar lo que sienten y lleven las personas con discapacidad. Acá, bueno, acá hay otro ejemplo, se notan las capacidades desarrolladas a nivel artístico y el excelente empeñe en cada uno de los instrumentos, un excelente muestra de arte y de humanos. Y ya en el último análisis de esta categoría, bueno, en uno de los análisis de esta categoría, respecto a lo que tiene que ver con la actividad de la evaluación, se rescató considerar la heterogeneidad de los sujetos y dejar de lado lo que es normal para nosotros y en esa medida disminuir la exclusión y considerar la diversidad. Con un ejemplo ahí, es dar un valor numérico a los diferentes procesos académicos y de aprendizaje de su humanidad. Entonces, aquí se puede ver como, digamos, las personas se toman desde un solo modelo o desde una sola perspectiva y se les marca con una nota o con un número y se define hacia su cuerpo, dejando de lado a otros procesos, no sé, que no sacan a la vista o que no tienen que ver solo con un número, sino con las capacidades o con el proceso que lleva ese estudiante en enseñanza o en aprendizaje. Gracias. Gracias. bueno, conclusiones no fueron conclusiones porque pues esperamos que el proyecto siga lo que hicimos nosotros fue pensarte la inclusión continuará porque es que este no es un proceso solo en que si se terminó el proyecto y ahí quedó, no debemos seguir pensando, somos educadores hay muchos educadores especiales y un proyecto no se puede quedar solo en lo que en lo que realizamos nosotros, sino que debe avanzar entonces pensarte la inclusión desde lo que pudimos ver en esa recopilación de datos y en todo lo que trabajamos, pudimos ver que la incidencia, bueno que se ve una incidencia alcanzada, el proyecto que vio, que era un proyecto muy grande, que no podíamos abarcar toda la ciudad de Bogotá pero que si podíamos incidir y que podíamos ayudar bueno, no, no, que podíamos como dar ese granito de arena para esos procesos de inclusión entonces nos dimos cuenta que si se dio ese proceso reflexivo porque no se pasó a la acción porque tenemos en cuenta que los transeúntes no los veíamos todos los días que eran personas que por el mismo flujo no podíamos decir se va a hacer un cambio total porque yo no iba a ver el mismo transeúntes hoy y la siguiente actividad y la siguiente actividad pero si reconocemos que hubo una reflexión en ellos a partir de esos conocimientos que tenían y esa mediación que hubo entre nosotros el artefacto mediador y pues el transeúnto bueno nosotros pues como ya se indicó nosotros hicimos pues lo que fue el registro de toda la información aquí pues solo se muestran unas cuantas entonces podemos ver en esa parte la recolección de datos que nos decían mucho los transeúntes que era necesario trabajar lo que eran los procesos pedagógicos y trabajar sobre todo temas sobre inclusión y discapacidad desde el arte yo sé que es muy tedioso que yo esté acá que hubieran pasado todos mis compañeros hay unos que están cansados pero cuando el momento que se hicieron las actividades hubo un poco más de dinámica cada uno estuvo participando entonces no siempre las las acciones pedagógicas deben ser planteadas dentro de una ola de clases se debe pensar el más allá porque no pensar en el que va pasando muchos muchos transeúntes nos decían no pues yo reconozco a la persona con discapacidad cuando se sienta en la silla sur porque tiene un bastón porque tiene una silla de ruedas pero porque no se reconoce otro tipo de diversidad funcional o discapacidad entonces nos dimos cuenta que las actividades generan un gran impacto a pesar de que no se realizaron en muchos lugares de la ciudad de Bogotá que generan impacto que hay un aporte tanto al campo disciplinar al campo disciplinar de nosotros y formativo reconocemos que el arte si es un artefacto cultural mediador bueno entonces tenemos cuenta también que hay áreas y campos a seguir fortaleciendo como ya les decíamos pesarte la evolución debe seguir entonces se considera que a pesar de que nosotros realizamos las actividades con los transeúntes se hace necesario seguir haciendo estas actividades dentro de instituciones educativas en sectores privados y públicos que se hagan implementaciones como estas o bueno dependiendo pues las ideas que tengan pero hacer implementaciones a los currículos acciones en el currículo y pues algo que nos decían mucho en los transeúntes cuando se les hacía en las actividades era que hablaban de políticas educativas que si se habla sobre inclusión pero no hay un cambio no hay una acción entonces que si es necesario que tenemos en cuenta que una sola piedrita no hace arena entonces necesitamos pues de todos para poder seguir con estos procesos bueno aquí se muestran lo que son las proyecciones anteriormente se les habló sobre algunas planeaciones que realizó el proyecto pedagógico pero entonces que no se alcanzaron a implementar por tiempo y por otras dinámicas pero que se dejan pues para para que para que otras instancias las puedan utilizar se muestra el mapa porque teníamos unas proyecciones como presentarnos en la Cinemateca otra que es para el otro semestre que es la red de encuentros educativos alternativos donde nos invitaron y pues el seguir trabajando propuestas pedagógicas desde los espacios públicos en Bogotá hasta el momento entonces ya pasemos a la parte de los ejercimientos desde grado pues agradecemos a lo que son las personas que nos colaboraron en el momento de hacer nuestras acciones pedagógicas que fue el artista Aurelio Almonte en la otra imagen en donde se hizo la presentación musical en la Fundación Julio César Luna aquí están los tres chicos que participaron que pues tocaron sus instrumentos al ILD pues por lo que ya se les había mencionado de las zonas sensibles por habernos permitido tener ese contacto y habernos abierto por abrirnos las puertas y pues el grupo Incluir también hizo parte nos colaboraron con con algunas de las acciones que realizamos y y entonces en este momento les vamos a presentar un video ya cinco minutos el grupo pensarte la inclusión destaca la importancia de seguir realizando cuestiones como las realizadas ya que al trascender del aula se permean otros ambientes poco convencionales otros ambientes de aprendizaje poco habituales a los que el transeúnte pues no está acostumbrado pues a evidenciar en su entorno en este en este transeúnte se puede evidenciar pues la diversidad y la multiculturalidad que lo que lo caracteriza y pues desde ahí se puede hacer un trabajo más dinámico desde lo que es la persona para el transeúnte también se hace importante acceder a este tipo de apuestas que son innovadoras creativas y son diferentes para ellos es una oportunidad pues única de apropiarse pues no sabe y de su entorno Empezar con la inclusión contemplando la discapacidad desde un modelo relacional en el que no desconocemos las particularidades de cada sujeto pero tampoco la relación que tiene esta con su entorno y con la sociedad en la que está inmensa la discapacidad no es únicamente un tema es de la vida de los seres humanos de lo que estamos hablando y vale la pena contemplar esas alternativas para que este tema se abra a otro tipo de poblaciones a otro tipo de contextos el arte es la oportunidad que se nos ha dado a través de la historia cuando contemplar la hermosura de un paisaje escuchar una sinfonía interactuar con un posible imaginario en una escena dramática no es solo una narración de una historia de vida o un cuento no solo es ir a ver una película el arte nos refleja a sí mismos nos permite conocernos el arte y simplemente poesía para para la vida de muchos que nos hemos refugiado tras las bambalinas del pensarse que por un instante hemos sido incluidos en el guión de la vida considero importante destacar que en cada una de las sesiones pedagógicas que se llevaron a cabo de una gran emancipación por parte de los arteos cada uno reflejó sus sentidos reflejó sus reflexiones lo cual la plasmaron en el muro yo puedo destacar esto porque esto se observó en la actividad de yo soy dejaron a un lado los prejuicios sociales y mostraron su esencia y aquello con lo cual ellos se sentían muy orgullosos muchos mostraron su dieron a conocer su género su sexualidad el rol que ocupaban en la sociedad cabe mencionar que en estas actividades las personas manifestaron su sentir se sintieron libres para expresar lo que ellos tanto querían expresar el arte como arte tanto mediador y cultural debe llevarse a los procesos formativos y finales en la educación primaria segunda y profesional bueno de este modo pensarte en la inclusión considera que tenemos un camino largo pues para la comprensión de lo que son las necesidades educativas tanto de los niños como los jóvenes y los adultos con necesidades educativas especiales en este caso desde esta perspectiva la solución no está en concentrarnos en un lugar específico sino en favorecer esos espacios donde ellos puedan estar lo más natural posible uno de los puntos más importantes que trabajamos desde el proyecto fue la inclusión en ella realmente reconocimos parte de la diversidad la igualdad y también que las personas se tienen que valorar antes que su condición realmente tomamos una fuerza en escena en cada uno de los lugares en los que hicimos presencia para reconocer que ellos o las personas en condición de discapacidad son personas que también tienen habilidades y destrezas reflexionar sobre nuestro rol como docentes implica comprender que así es como que así como es de vital importancia abarcar procesos educativos dentro de las aulas educativas también fuera de ella hay diferentes contextos en donde hay personas que tienen diferentes tipos de problemáticas problemáticas que los afectan en su desarrollo y en su plena participación dentro de una sociedad por eso me parece que un proyecto como Pensarte la Intuición permite que estas personas que no están incorporadas en ningún proceso académico en ningún proceso formativo realmente puedan llegar a reflexiones que les permita modificar transformar su forma de pensar y pues que como sociedad la veamos reflejada en las prácticas ¿no? es así como me parece que podemos realmente llegar a vislumbrar y aterrizar un discurso como lo es la inclusión y que es tan polémico y pues realmente cuesta ver que se visibilice dichos procesos dentro de una sociedad con tantos problemas que vemos y asumimos hoy día y más en un sistema educativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!